Un saludo para todo el público de Valores y Estrellas de Honduras y esperamos siempre mantener esta sintonía y siempre nos escuchen porque este es un programa formativo y orientador Así es Federico, ¿cuál será la primera melodía que usted va a dedicarle a este público? Bueno, vamos a interpretar una canción del licenciado Rafael Manzanares que se llama Islas de la Bahía, vamos a ver qué tal Entonces con usted esa preciosa canción que se titula Islas de la Bahía Es una preciosa canción, repito, Islas de la Bahía Islas de la Bahía Perlas del Mar Caribe Sentinelas primorosas Sentinelas primorosas Sentinelas primorosas de mi amada tierra honduras Cuata, Nutila, Guanacan, Barbaré, Elena y Moral Son voces de bravos marinos al tirar sus redes al mar Pedacitos de tierra hondureña Rinconcito de bellas mujeres Cuánto ansío vivir en tus playas Esperando una cita de amor Islas de la Bahía Islas de la Bahía Perlas del Mar Caribe Sentinelas primorosas Sentinelas primorosas Sentinelas primorosas Sentinelas primorosas De mi amada tierra honduras Sentinelas primorosas ¡Suscríbete al canal! Gracias.